Nuevamente muy buenas tardes a los televidentes de la página de Carallao Live Deportes Carallao. Estamos nuevamente en vivo y en directo desde la cancha del club de Ófilo Benítez, el club nacional de Carallao, hoy para llevar a cabo el segundo partido final entre la selección local, la selección rojiverde de Carallao y asimismo la selección visitante de San Josiana de fútbol. Segundo partido final del campeonato nacional Interliga, etapa departamental, quinto departamento de Caguazú. Este lo va a vivir en vivo y en directo por las pantallas de Carallao Online Deportes Carallao. Cuarto partido que van a disfrutar, cuarta vez que se van a ver estos dos equipos ya habían disfrutado dos partidos en la fase de grupo y un partido por el primer partido final donde la selección de San Josiana había ganado 3 a 1 a la selección de Carallao. Ya tenemos configuración del equipo local de Carallao, los 11 titulares que mandan del terreno de juego, el director técnico Castro Ferreira. Con la casaca 23, Néstor González, 19, Blas Bonilla, 16, Víctor Torres, 3, Richard Bubadilla, 18, Denis Martínez, 5, Alcide Velázquez, 7, Justo Medina, capitán de cuadro, 15, William Zárate, 11, Mateo Brites, con la casaca número 8, Johnny Amarilla y con la 9, David Sosa. Los 11 titulares entonces que mandan el terreno de juego, el director técnico Castro Ferreira. Por su parte, la selección naranja mecánica San Josiana, con la casaca 1, Silvio González, con la 2, Rubén Romero, 3, José Bogado, 13, Luis Santa Cruz, 20, Carlos Aldívar, 6, Eugenio Núñez, 8, Juan Benítez, 17, Armando Bogado, 7, Óscar Pintos, 9, Diego Acosta y con la 11, Eduardo López. Los 11 titulares que mandan el terreno de juego entonces, el director técnico Gustavo González. Entonces, dentro del terreno de juego ya está primeramente la selección visitante, la selección naranja mecánica, la selección sanjoseana. Profesor, nuevamente, bienvenido a los televidentes que ya están enfrente de la pantalla grande, observando para observar ya este segundo partido final entre Carallao y San José. ¡Vamos, Carallao! Entonces, profesor, nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes, audiencia de la radio, todo aquí, de Fena, sí, también, de Carallao Live. Ya estamos presentes aquí en el estadio de Otofero Unidas Nacional. Impresionante la gente que se hace decir aquí, en este estadio, donde realmente, por primera vez, lo va a jugar un partido final, la querida selección rojero. Ya está el seleccionado sanjoseana, el seleccionado de la naranja mecánica, está también el seleccionado de la distra, el cuarteto, en este caso, pero también, ya está también, viendo ahí, cerca, el acceso de entradas, jugadores de la selección rojero, señores, ha llegado el momento, ha llegado realmente los esperados, el partido, el segundo partido final, aquí en casa tenemos que ganarse así, estos señores, con mucho público, se va a jugar este segundo partido final, señor. Sí, señor, Carallao, con mucho optimismo, ingresará al campo de juego para revertir este marcador 2 por 0 en contra, y así lograr el primer campeonato. Después de 40 años de fundación de la Liga, estamos pensando campeonar por primera vez, Rafael. Sí, señor, también las licitaciones a la gente franqueada al campo de la liga, 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 pues, ahí, pues, el campo de la liga es muy bueno, pero está tan mayor esperado que pueda ganarse, coronar el campeón de vueltas en la liga limpia de la liga. Así mismo, profesor, entonces, felicitaciones a los olimpistas que ayer se consagraron campeón. Le bastaba un empate y consiguió justamente ante el tricolor, y Cerro Porteño se quedó con el segundo puesto tras vencer a la selección de Guaireña, 3 a 1 ayer, al equipo de Guaireña, entonces, 3 a 1 ayer, y con ese resultado, Cerro quedó como segundo vicecampo del torneo del campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, entonces, compañero Rafael, profesor Edilson, estamos... Gracias. Por supuesto, a Boloño estamos aguardando el ingreso del seleccionado ahí está el tolvo donde está la copa hoy realmente la copa ojalá sea para nuestra pedía así mismo profesor entonces hoy sí o sí uno de estos dos equipos hasta este momento está haciendo el equipo de fuente del local 8 millones de carayal ya demostró el departamento y ahora vamos con un tercero y esta vez yo creo que tengo la fe de esperanza con estos 11 titulares que el director técnico de la selección de carayal está mandando en el terreno de juego ya está en la cancha en el centro del trozo de venida del equipo Juan Cristiano carayal se está haciendo el final un poquito a su punto aunque siempre se dice que lo bueno se hace esperar sí señor y justamente ahí estamos viendo los grandes jugadores de la selección rojibor de vecinos en el acceso de la entrada carayal está presente carayal está para pizar el rectángulo verde aquí es el otro y vamos todos señores con la fuerza del seleccionado rojibor carayal buscando por primera vez el título es campeón de pantalontales y señor sí señor tenía un título con la colonia y después se vive con la cazaca 23 encabeza el portero Néstor González con la 16 16 de torres 3 Richard bugadilla 18 Denis Martínez Zinke Alcides Velázquez 7 justo Medina capitán de cuadro 15 William Zárate 11 Mateo Brites 8 Johnny Martínez y con la 9 David Sosa los 11 titulares de la selección rojiverde de carayal y el reciente espectacular de los aficionados de carayal con bombas petardos carayal en el terreno de Teo Villa Benítez con un solo objetivo que les apagó que igual es levantar una fila más descanselante la regresión de este quinto departamento para los dos señores gozando para nosotros con por el cárcel de la rojiverde así también la marca mecánica está en el cuarto de tramitar evidente comienzo del compromiso de Gineo si señor y estamos en vivo entonces a través de la 91.1 y Tobatirio FM Apolonio un brevemente contigo que tal estamos saliendo Apolonio muchas gracias y carayal carayal tiene que hacer un gran trabajo esta tarde apostamos tenemos optimismo tenemos mucha esperanza para que el carayal pueda salir por primera vez campeón en el quinto departamento Caguazurra si señor ahí están vamos a hacer con salida con los pendientes nos seleccionaron por ser de de carayal así bien y este comienzo este compromiso coloquio el equipo visitando San Luciano va con la casaca uno Silvio González dos Rubén Romero tres José Bogado trece Luis Santa Cruz veinte Carlos Saldívar seis Efigenio Núñez ocho Juan Benítez diecisiete Armando Bogado ocho siete Oscar Pinto nueve Diego Acosta y cola once Eduardo López es inminente el comienzo del compromiso del tercer partido del segundo partido final del campeonato nacional interliga etapa departamental donde carayal está obligado a dar el marcador de dos a cero para forzar a los penales y carayal gana tres a cero es campeón directo estamos parados observando aquí desde las gradas por cierto no importa como queremos es que nos dé esa alegría es esperado de satisfacción los once leones de la selección de carayal un punto y por primera vez es que es corren para levantar los campeonatos de esta interliga a decir si notamos un cambio en la numeración porque amarilla tiene una casaca número nueve en la selección de carayal ocho mejor dicho Johnny amarilla y también la presencia de las autoridades departamentales de la federación del quinto departamento está su presidente está una copa grande como para entregar al campeón todo esto va a ser una fiesta mayor del fútbol aquí en carayal así mismo entonces ganó la selección de santa rosa entonces eligió el arco sancociano entonces y eligió el arco sur primeramente y arco norte para Néstor González entonces inminente el compromiso el segundo partido final del campeonato nacional interliga etapa departamental solamente falta la autorización de los árbitros que van a impartir justicia en este compromiso ojalá los árbitros no sean los protagonistas ojalá los árbitros dejen jugar a los jugadores dejen hacer lo que saben hacer y los jugadores sean los protagonistas en este segundo partido final y no hablar después del árbitro hablando de justicia Rafael le da un refrán acerca del derecho acerca de impartir justicia vivir honestamente dar a cada uno lo suyo es la meta esta tarde de parte de los árbitros que dan impartir justicia correcto virginio correcto antonio señoras y señores indignan el papá de partida esperado a colombia gracias y no 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 Con sus compañeros En este caso los Líneas Pero vas con lo metando señores El rescalde va a comenzar el compromiso Atento y todos vamos a mover la pelota David Sosa Seamos David Sosa número 9 El jugador deportivo que la lleva Es el viernes El jugador dice el árbitro Nueve Sosa En prueba para Arranca el compromiso Rápidamente Carallao Desde el inicio del primer tiempo Va en busca del primer Tanto de una llegada profunda De parte del jugador de Carallao Pero estaba atento como siempre Número 3 De este país Saludó Sancociano del primero Sí señor Carallao De entrada Quiere hacerse respetar compañero El zurdo va colocándose El esférico del jugador Mateo Brites Mateo de Jesús Brites Señor El primer correo que corresponde a este partido El disparo para Carallao El centro Volta al río Cerrado Volta de cabeza Para el medio Un catabezazo Se salvó nuevamente Por segunda vez Nuevamente el arco De Silvio Gonzalo de Silvio González Ya estaba vencido Pero apareció con lo justo Un jugador de San José Despejó la pelota Se salvó San José Ando del primero Aviso Y más aviso Por cierto Estamos cerca del primero Si avisó Y nuevo El centro Pelota Arriba Busca Velázquez Alcidas De sur Levanta Un golpe de cabeza Cruz Va sacando Salvi Verde Falta Melara En contra de Carlos Salvi Corresponder salida Para el seleccionado De la granja Mecalica Apolo Paz Y Para el seleccionado Silvio González Salve Especó De la seleccionada A la seleccionada La seleccionada La seleccionada Para el Guayón Cruz Salvi Agara Arriba Líos Santa Cruz Santa Cruz Purra Punta derecha Martínez y va a ser amostado llegó al tiempo y Denis Martínez primer amostado buen compromiso si, llegó un poquito tarde el jugador de Carallao, el 18 Denis Martínez y se ganó rápidamente el primer tarjeta de amolestación entonces ha amolestado el jugador de la selección de Carallao rápidamente entonces muy rápido por cierto Denis Martínez llevó a destiempo y vio el astrónico a la vida está caído el jugador santoisiano revolcado en el piso señores, juego interrumpido y está todavía en el suelo del jugador de San Josiano no podemos todavía divisar el número pero alevamos ahora ya vamos a ver quién está en el suelo del jugador de San Josiano y esto a Rafael le conviene a San Josiano que es muy grande que es muy grande y esto a Rafael le conviene a San Josiano Puede ganar algún minuto de tiempo porque le conviene este empate, inclusive si pierde 1 a 0, pero de cualquier manera hay que apurar las acciones de parte del árbol. Y si ahora es el turno de la selección de San Juiciano, está en la pifiada un defensor de la selección de Carallao, apareció solito el número 11 Eduardo López, pero para sumar la fortuna la pelota se perdió afuera. Pieda la pelota para que recupera al jugador López, mete la pelota, atención, buscando para Costa, que cruza, reza, cambio, lo que tiene es la pelota, queda girada, queda girada. ¡Tampoco! ¡Gracias! 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 Así mismo, Rosio, entonces, y no le queda de otra, hay que entrar a buscar desde el inicio hasta el final para abrir rápidamente el marcador. ¡Gracias! 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 1 una parte que es una parte de la tradición es tiroides que con reforma son cocinas son cocinas un partido de ida y vuelta nos salvamos primero el arco de carallao cuando la pelota ya se metía cuando el aficionado de San Cristiano ya habitaba seguimos a completar esta jugada ya tiene pelota de arriba entonces el jugador de lina metiendo para amarilla Johnny así mismo les decía en el primer partido reforzando lo ocurrido nos salvamos de milagro cuando la pelota ya se metía al arco de González apareció un jugador de carallao sacando el peligro y cuando carallao metió el contragolpe profundo apareció Johnny amarilla pero la pelota capricciosamente pegó por el palante de González y se salvó San José ¡Gracias! 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 ¡Métame que me dé! ... el árbitro... ... el arbitro... ... él hizo bien por la jugada, ¿por qué no fue rigido? ¿Presente tres tiros, el fin? ... el S. ... el Defendor... ... Reclamamos con el rey ... el R.C.O.S.O.C.O.S.O.C.O.S.O.S.O.S.O.S. ¿Habrá una examen por la esquina corta para ARCETA? ... el S. V.C.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. Así mismo, profesor, entonces la va reuniendo un poquito otra pijama del jugador Por esta vez, Blas Bonilla, que nuevamente pidió y permitió otro ataque más de la Selección San Gociano, que pedía por todo medio un penal que no fue. Y prácticamente Carayos de fondo está parándose 4 de fondo y por el costado izquierdo, ahora pasó Johnny Amarilla y por el costado derecho vino el jugador número 11, esta vez Mateo Brinte cambiaron de posición en Carayos. ¡Ale, vengan! ¡Ale, vengan! ¡Ale, vengan! ¡Ale, vengan! ¡Un poco de este, hijo! ¡Ale, vengan! ¡Ale, vengan! ¡Ale, vengan! ¡Ale, vengan! ¡Ale, vengan! ¡Ale, vengan! ¡Busca meterse en la brota! su señor bajo un poco la intensidad y preocupante es la falta de tendencia a esta altura de partidos se frenó carallo ahora desde el comienzo del primer tiempo tuvo dos ataques dos claritas pero ahora está manteniendo la pelota en el medio sector pero no podemos todavía mantener mucho tiempo la pelota abajo en el poder de los jugadores tenemos un poquito y rápidamente volvemos a perder el valor y 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 después de unos algunos minutos volvió a llegar carallao y volvemos a los nuestros a jugar a pelotazo y novento los jugadores de carallao que el jugador número 3 jose bogado es grandote saca a sacar como si fuera en su mano tenemos que cambiar nuestra estrategia e intentar entrar por abajo porque cuando jugamos por bajo entramos cuando queramos y la portería de gonzález y 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 En Carallao En Carallao En Carallao En Carallao En Carallao En Carallao Si, este resultado le conviene a la selección de nuestra conciencia Nosotros hay que meter un gol en este primer tiempo Si no podemos doble, luego hay que meter un gol aunque sea Y después en el segundo tiempo ir a buscar el segundo y el tercer campo Porque es presente Ahora en Carallao Acocionado El Ídol El El Ab Pikachu En Carallao En Carallao En Carallao En Carallao Un fruto Delantero De San José Tenés en la campana En perspectiva En Carallao y 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 Se sigue animando y pueda acertar ya y marcar el primero en Carallao. Y solo falta definir la jugada. Eso solamente nos falta. Carallao nuevamente como en el primer partido está dominando a San José. Pero nos falta la puntada final. Llegar hacia la portería de González y mandar el olón hacia adentro del arco. Solamente eso nos falta. Si marcamos un gol, creo que San Gociano se va a derrumbar. 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 La defensa de la selección de San Gociano no hay que descuidar y la defensa de la selección de Carallao está en este primer tiempo. San Gociano se va a derrumbar. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Arriba! Gracias. 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 regresamos nuevamente. Se inició el segundo tiempo del compromiso profesor Rafael. Rafael. el seleccionado San José en Bicero. El seleccionado Sanjociano. va saliendo el equipo Sanjociano. aquí. y el retocedor el plot tiene González. el Néstor González levantando el plot alto arriba buscando para Bonilla. ahí está Blas. Blas que mete pelotazo largo por el medio cruza. Efinix. -Núñez. Núñez que la desvía cruzando por el costado de Gen Reyes. Ebro Romero que pierde, habrá pelota que corresponde a Carallao, saque la teófila de su imaginario, rojibor de Antonio. Y hay que decir, profesor, es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo aquí en el teófilo Benítez del Club Nacional de Carallao. La gente de San Josiana está en el terreno de juego llenito. No sabemos qué está haciendo esa gente dentro del terreno del juego. No tiene nada que ver esa gente que está viendo dentro del terreno de juego. Y el árbitro, no sé si ya está el presidente de la UFI y está permitiendo. Yo creo que la gente de San Josiana está invadiendo el terreno de juego del Club Nacional de Carallao. No sé si eso está permitido o no. Y una vergüenza. Y se está riendo la gente de San Josiana. Y el cuarto árbitro está ahí mirando. ¿Por qué no le sacan? Yo creo que alguna gente no tiene nada que ver en este entierro. Ahí están dentro del terreno de juego. Y una vergüenza que la gente, que los dirigentes de la UFI, está permitiendo hacer lo que quiera a la gente de San Josiana. ¿Por qué ya no se le entrega nomás la copa a la selección de San Josiana? Una vergüenza lo que hace la gente de la UFI en este partido. En este partido tan importante. San Josiana no se merece salir así campeón. Hay que jugar un partido, pero un partido honesto. Y hay que salir campeón, pero honradamente y honestamente. Bosnilla que levanta la pelota. Gulp de cabeza va cruzando por el medio. Gulp de cabeza recupera otra vez. Bosnilla desvía por el medio. Pierna levantada de justo al vino y se le ha litro. Caído al piso el jugador San Josiano. Tiro libre. Abra tiro libre. La cancha va a corresponder al seleccionado de la naranja mecánica. Se va levantando, se va recuperando el jugador que está caído. El seleccionado visitante. Habrá pelota que va a corresponder. Tiro libre. Va subiendo el abogado. El capitán levantará la pelota José Bogado lentamente. Va con el pie derecho. Levanta centro pelota arriba. Cruza la desvía. Ya sale el arquero Néstor González. Va a salir carayado de su defensa. No tiene micro. No tiene micro. ¿Ahora? ¿Ahora? La salienda se sacó la pelota. Entrega las domillas La juega para Pazarte Va corriendo Lleva a costa A costa que gana la pelota Se le va por la final Habrá La cornea Se pasa Lanzamiento de gira Va a ser sancociano Por la punta izquierda Va colocando el 7 Oscar Pinto Lanzamiento de gira Que corresponde a sancociano Van 2-4-5 Jugadores sancocianos Buscan el cabezazo Que quiere al segundo Señores Autoriza el árbitro Va Pinto En el centro Pelota Cerrado Lleva a pegar cabeza Cruz Se va sacando De los medios Efectivamente Que quiere recuperar Va Britters Desvía la pelota Era el número 6 Núñez Pelota por un costado En defensa Por la punta izquierda Saque la tela Que corresponde Ya tiene la pelota Torres Víctor Abriendo Para Bobadilla Bobadilla Preparaba saliendo Con la pelota Cerquita No es entrega Para Velázquez Cambia la dirección La juega Para Bobadilla Va saliendo Pelota Levanta La juega Atención Para Isaza Y hay que mirar El banco El director técnico Casto Ferreira Hay que mirar Hay que marcar La diferencia Hay que mirar El banco Y si hay alguien Que nos pueda servir Meter ya rápidamente En este inicio El segundo tiempo Profesor Hay mano Velázquez Tiro libre De cancha Corresponde A San José Ciana Lenta y pausada Va Bobado Salida Tiro libre Que corresponde A San José Ciana El centro Delgado Pelota Que se pierde Por rino Final La devuelve Bobadilla Para el arqueado De González Va colocando Néstor Saló Rápidamente Entregando la pelota Para Víctor Correa Levanta La pelota Se pierde Por un costado Abraza Que lateral De la pelota Ahí Acercándose Salida Salida Levanta Salida De vuelta La recopera Sabiendo Carayos Con la pelota Va teniendo La pelota Acosta Diego Acosta La juega Entregando Rápidamente Para Borado Ahí está Salida 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 Que baja Retrocede Entregando Para La subida Levanta Salida Salida Martínez Regala La fila Marcelero Y troja Villama La sanidad Está caída La fila De San José De San José Ahí Que Está caída Lo que Es El Tígado Salida Porque Está caída En San José Lo va a caído Y le viene bien Y tiene que hacer Y acá le viene bien a la selección sancionada de fútbol, hacer algunos segunditos, que más algunos segunditos. Y yo creo que este va a ser un partido de empate. Para mí que este árbitro vino a sacar un partido de empate si no le hace ganar a la selección sancionada. Sí, así es. Se demora la acción aquí en el Teófilo de Líteres. Ha caído un jugador de San José, pero que la sanidad no se decide si lo saca o no le saca en camilla. Hay mucha dilación, hay mucha tranquilidad de parte de los sanjocéanos de Rafael. Y esto es preocupante porque el árbitro, a lo mejor en la hora de la verdad, no va a descontar mucho. Una vergüenza este árbitro. Y el cuarto árbitro está mirando. Por poco no le atendió el árbitro. No recalde al jugador sanjocéano. Qué vergüenza estos árbitros que vinieron a intentar cobrar este compromiso. Y el cuarto árbitro está para posar saliendo la foto para mirar. Qué lástima, qué vergüenza. El jugador de San José está sentado todavía ahí. Y la camilla hace cinco minutos que ingresó en el terreno de juego. Qué vergüenza dan estos árbitros que se hacen llamar árbitros. Ahí, por fin, señores, lo van a sacar en camilla. Aproximadamente 10 minutos de tiempo ese periógrafo. ¡Ja, no lo van a dar ahí! ¡Ja! Miren, miren. ¿Puede? ¿Viene? Luis Velázquez, se prepara con la casaca número 2 y con la casaca 17, Francisco Cañete. Luis Vázquez, que es de Antónimo. El número 2 es Luis Vázquez. Francisco Cañete, que ya tiene el arquero que para la salida, para Carallao. Repetimos el cambio, entonces, la selección de Carallao, casaca 17, Francisco Cañete y con la casaca 2, Luis Vázquez. Va Amarilla, Johnny, vamos a dar una vuelta. Quiere el voto, Rosita, la pinta. Oscar Pinto cruza, pelota, mete la pelota en el alto costado. Va buscando el ejército y recupera Bobadilla, Bobadilla que si se alia se mete, deja un hombre en camino. Juzgando por Víctor Torres, va saliendo la jugada del jugador Medina. Dejando para Martínez, Denis va cruzando la frontera. Centro, Beto, golpe de la cabeza, saca el defensor, recupera Brito. La desvía por el medio, cruza, suje en el nudo. Otra vez Martínez, va Martínez, pelota, Martínez, retrocede. ¡Hola, hola! Entrega la pelota para Víctor Torres. Víctor que cruza todo, la pelota para la salida, ¿no? Bonilla, ahí está Blas. Blas, Bonilla mete la pelota abajo y grande por ahí. Retrocede, entrega para Magdalena. Otra vez para Bonilla. Bonilla que levanta el centro, buscando ahí Fosa. La amarilla derecha. Solta en el ángulo derecho. El remate del jugador Amarilla. Pelota que se pierde por Víctor Torres. Y llegó nuevamente, Carallao, esta vez nuevamente, el jugador Johnny Amarilla. De primera le entró de derecha, pero la pelota caprichosamente se perdió y pasó por el frente al arco de Silvio González. Y se perdió, Carallao, del segundo. Denis Martínez y Zarate. Dejaron el campo de juego. En la selección Rochiger. Así mismo, entonces, se terminó el compromiso al número 18, Denis Martínez. Y el otro es el número 15, William Zarate. Va jugando el grota. Va subiendo el cañote. Así es, comienza, mete el centro por abajo por el medio. Atacando, pero ya tiene que recuperar también el jugador de Carallao. Va a Velasco. Ahí recibe, no se derrota. No, 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 no. Dejate, ya me me quede un muro. Y otra vez Carallao llegó con todo. Esta vez de buena manera el jugador número 11, Mateo Nobrites de primera. Entró, pero la atapada del arquero Silvio González evitó la segunda caída de su arco. Se salvó San Josiana. ¡Sáquen la que la San Josiana! 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 y si cualquier pelota que se le va ya se hace caer y ahora solamente falta que el árbitro recalde le atienda al jugador de San Josiano se prepara un cambio en la selección San Josiano se prepara con la casaca número 10 Juan Alexi Núñez casaca 10, cualquier momento entonces ingresará en el seleccionado San Josiano y lo que está con la 10 el árbitro por fin se ha ganado una amarilla al 9 a Costa que se tiró y se retiró si ingresó con la casaca 10 Núñez entonces constitución de 9 Diego Acosta el centro brota arriba el cabezazo señores el jugador ahí está creo que es Medina el que desaprovechó el nuevo iniciamos de nuevo estamos dominando nuevamente estamos martillando estamos llegando pero nos falta nuevamente la puntada final esta vez centro cabezazo pero no se cumplió la lógica del partido no pudo marcar la diferencia no pudo cabecear bien esta vez número 7 Medina y se salvó San Josiano busca 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 la torre y víctor que le va monta pelota la cancha busca para Sosa la desvía por el medio quiere recuperar Mateo pierde la pelota ya recupera Romero Rubén que levanta la pelota suelta arriba busca la bobadilla golpe de cabeza entregando para la bombilla que pica larga pero recupera otra vez metiendo pelota para la visosa la desvía por el medio ya recupera la pelota entonces busca lo que busca retroceder para Romero Levan para la pelota solitaria la presencia de bobadilla retroceder para el torre va a salir caray de su defensa ¡Wooow! aquí profundiza Núñez pelota larga no llega de la barça va saliendo González de intervío de su central de las torres Victor que mete rellera va a punto cruza cañó con la ría saque lateral el ataque punta de que va a ser Sankociano y solamente eso faltaba que el cuarto árbitro le haga jugar lateral a la selección Sankociana de Fulho porque prácticamente el cuarto árbitro vino para modelar en este compromiso va saliendo frente al medio de Vázquez Luis que va a la ruta restituyó la sentación para el medio va subiendo Rolomero a la derecha para el avance para el seleccionado de la visita si señor así es los jugadores de San José se activan ya no más y el árbitro le podrá lastimosamente Carayao está procurando mucho falta cambiar más Núñez va para fortalecer el lanzamiento libre que corresponde al seleccionado Sankociano lenta y pausada colocando para este tiro libre que corresponde al seleccionado de la naranja mecánica va Núñez con el centro la carrera cabezazo es ruida Néstor González señor San José aquí llegó peligrosamente San José y estaba el segundo tanto nuevamente de San José pero apareció la figura esta vez Néstor González y evitó la segunda caída de su arco se salvó Carayao peligrosamente estaba el segundo pero buen desvío lentamente va Núñez el 10 Núñez para este lanzamiento destino que corresponde a la derecha lo va a hacer con el botín que pierde Núñez vuelve a colocar la flota ahora sí se va acomodando para levantar el centro coloca arriba salta golpe la cabeza da los días cayiste aburrir ching ching no 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 desvío no Bastián que levanta, Bastián que levanta, baja la pelota, hace la marca. Bistar grande, mete el primer, busca el ali之césar, repasar el delolito. Ahora lomareito que salió. Debemos trabajar, Bastián cayó. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! 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 Cuando mito la falta en contra de Bastián, Bastián se va a producir un cambio. en el seleccionado en el seleccionado el visitante de Antonio se preparan con la casaca número 14 Cristian Zanabria y con la 15 Oscar Jiménez para ver por quién sale entonces ahí ya van saliendo lentamente a paso de tortuga los jugadores que están encociando festejando ya los jugadores que están encociando lentamente y los árbitros están mirando Oscar Jiménez Oscar Jiménez Oscar Jiménez el 14 Cristian Zanabria ahora sí ya los cambios cruza va sacando el defensor santosiano por la media cancha Oscar Víctor Torres le da la pelota por arriba el pasado el defensor cruza va quitando el telecasio Salvador López sale Lesto Néstor González ya tiene González Néstor Pélez y no sé de qué quiso hacer esta vez Néstor González tenía que mandarlo a mí simplemente la pelota hacia afuera para evitar para no complicarse ahora se complicó y se ganó con la tarjeta de comunicación hay que recordar que el número 13 Luis Santa Cruz y el número 17 Armando jugado ahí está de vuelta van a atender y si se cae ahí cuando ya sabemos cuando se hace caer un jugador de San Jociana se pierde prácticamente 5 a 10 minutos y el árbitro ahí está ¿por qué no le hace sacar afuera y que sea atendido? y el capitán de Carallao Justa Medina es un poquito flojo hay que presionar al árbitro y si es posible hay que sacar afuera al jugador de San Jociana para que sea atendido ahora solamente el árbitro falta que atienda al jugador de San Jociana esta sigue al piso sentado tomando agua el jugador de San Jociana después va a seguir el compromiso cañete con el pelotazo arriba golpe de cabecito saca un defensor las 10 por medio Luis Santa Cruz de Guarilla empezando para cañete otra vez para Guarilla la juega para Torre entrega para cañete Francisco va metiendo la pelota amarilla muy largo el pase de esta que se va ya corrida final el arquero Silvio González amarilla ya le va a hacer los cambios la pelota en el punto de salida el cambio más que para el equipo con la casaca número 6 Blas Gómez para ingresar en la selección de Carallao vamos a ver por quien ingresa Gómez en Carallao yo creo que Carallao tiene que buscar necesitamos delantero necesitamos medio campista porque Gómez creo que es medio campista que un delantero nosotros necesitamos alguien que nos meta gol nosotros hacemos ya vamos a ver nosotros necesitamos un jugador que pueda desequilibrar y que pueda meter los goles a la portería a la portería de González y creo que va a salir el número 9 para que el número 3 pueda ir como delantero en Carallao si sale el 9 David Sosa tiro 10 para Carallao tiene Vázquez Luis va a perder la pelota que perdió Vázquez ahí nace la con trabus la desvía por el medio y gana la desvía transporta el eférico entregar Luis Vázquez Luis que muere la atención para Medina y si hace rato hace rato tenía que subir ya el número 3 porque prácticamente no teníamos número 9 y ahora el número 3 Richard Boadilla es el delantero que Carallao que Castro manda la delantera de Carallao va colocando Néstor González salida para Carallao ¡Viva! ¡Viva! es el delantero que está sin que entregar Y si, otro jugador Más tirado en el piso de Sancociana Que lástima por los jugadores De Sancociana, porque se ve que son Buenos jugadores, y venir a hacer Esta clase de espectáculo En un partido final, no le queda A los jugadores de Sancociana Que lástima, le queda muy grande La camiseta de la selección Sancociana, porque venir a hacer un espectáculo Esta clase en un partido final A los jugadores de Sancociana No le queda bien Bueno señores, y creo que Vinimos a ver una final Queríamos ver los jugadores A nuestros jugadores, pero Los cuartetos que utilizan Esta camiseta naranja, son los jugadores Principal en este Segundo partido final, lastimosamente Antonio Y si, Carallaos prácticamente Están jugando 11 contra 15 Aquí De vuelta Regaló la pelota Víctor Torres Pero Sus compañeros La salvaron Buscaditos Va a meteo Fico Largo Cruz Se va a desviar Y la luna Ocho con Benítez Pelota que se pierde fuera Ahora sea que de portería Salida Que va a corresponder A Carallaos Ya va saliendo Gómez Juan Díaz Gómez Pelota al piso Va saliendo El jugador De Carallaos Gómez va a levantar Pelotazo Arriba Un golpe Por lo menos Intentó que volve la cabeza Pero lo sacó Ya en el central Pelotazo Largo Que se va por una De costado Saque lateral Para Carallaos ¿Qué? Este pierde la metada Dice El jugador Velázquez En la cancha Que ahí Nos va a usar Tiro libre Tiro libre Salida Para el seleccionado Visitante Y si Se pierde Toda una Se pierde Algunos segunditos Para mandar La pelota Hacia La portería De Bucado Avanza Por el medio Solo se pierde El segundo El jugador Sanchociano Tenía Creo que es Núñez El que tuvo Sus pies El segundo Pero Su remate Fue tan mal Que se pierde Fuera Se salió Carallaos Y si Nos salvamos Ahora nosotros Los carallaos En ser el segundo Tanto De la selección Sanchociana Y prácticamente Los jugadores De Carallaos Aflojó Más ahora El partido No sé Si ya están Conforme Con el 1 O van a seguir Buscando Pero Carallaos Para mí Aflojó Más En esta Segunda Pase a Ana Digo Y ¿Qué hace Papá? Atención El centro De mala forma Basta De la Por el medio Cruz Se va sacando Basta En la quinta Y a Cañete Más atrás Entra De la suerte De la La Juelga De la Francisco Cañete Fran Le van Atención Atención De la Pase a la Sanchociana De la Sanchociana De la Ventana Atención De la De la Gustavo De la Sanchociana Está Matilde En la El Partido Entonces Es Sanchociana De la Sanchociana y cada vez más sale también la selección del departamental, vicino. Sí, cada vez más cerca el seleccionado de San José porque no le están saliendo las cosas en este segundo tiempo. Esperábamos que Carallao cambiara su forma de juego, pero no fue así, Rafael, y estamos prácticamente sin apelirar nada. Brito, escuelas, blotas, un regalo para Lázquez, Alcide para Lázquez, Luis Lázquez moviendo para Medina para Lázquez, el centro desvía, recupera ahí está Torre, responda, pero es en el área, en el área desvía por la mano pegada, un corte de 20 campos olvidan, tiro, libre, esquina va a ser para Carallao, y va para desorganizar, y va a ser la desmusta, y no le va a proteger la historia, y va a ser con el derecho plantó el microbeasazo de Tito Norte y va a ser atento, señor Coloca, le indica de la esquina con el que corresponde si Antón deja de los procesos que se interesa con el centro de López, arriba a Sapa de la cabeza para el menos a mi vuelo a la tensión de la arquitectura a la coloca cruza la milla de la mitad de la vuelta salta ayer por el medio reviene salta de la vuelta al menos que se queda le damos en el pariesto le damos por el mundo de la forma así que lo saco a la puta la pala a la puta la puta le damos No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! Me vinieron a robar el partido a la selección de Carallao. Un partido, un penal inventado. El público, el estadio completo vio que no fue un penal. Y el árbitro, para este árbitro, Vidal Recalde, fue penal. Sin dudar, cobró un penal inventado a la selección sanjociana de fútbol. No hacía falta que la selección sanjociana saliera campeón de esta manera. La selección sanjociana saliera a la selección sanjociana de fútbol. ¿Ya estamos, Pedro? ¿Querés en la cancha? Sí, compañero. Entonces, estamos dentro del gramado del Teófilo Benítez, el club nacional de Carallao. Finalizó el segundo partido final con un partido empate de 1 a 1. Carallao no le pudo ganar a la selección sanjociana de fútbol. Fue mucho mejor la selección de Carallao. Pero lastimó tal vez, los cuartetos arbitrales en este compromiso no le ayudó a la selección de Carallao. Un penal inventado por este árbitro le perjudicó a la selección de Carallao. El público completo vio que no fue, pero para este árbitro fue un penal. Un penal inventado por este árbitro y le llevó el partido a favor de la selección sanjociana de fútbol. Qué lástima, qué lástima, porque era un partido final del campeonato nacional Interlía. Y la selección sanjociana no se merecía una ayuda, una ayudita de parte de este árbitro. Pero bueno, ya ocurrió y hay que aceptar lo que pasó en el terreno de juego. Y hoy la selección sanjociana de fútbol está festejando como campeón. No pudo ganarle esta vez a la selección de Carallao, pero se quedó con el empate. Y ese empate le servía a la selección sanjociana de fútbol para ser Caguazú 1. Y la selección rojiverde de Carallao ser la selección 2, Caguazú 2, en este departamento. Y hoy nos toca, de visitante el primer partido, jugar ante la selección Paso Olloa. Y entonces, compañero Eddy, el festejo de los jugadores y la gente de Sanjociana, ya haciendo el preparativo para hacer la entrega de los repetidos, medallas y copas también. Yo creo que va a ser primeramente entrega a la selección vicecampeón, que es la selección rojiverde de Carallao. Hay que recordar también, Eddy, que se vino mucha gente de Carallao, del distrito de Carallao, así también ya sea la gente de Sanjociana, de la hermosa ciudad de Sanjociana, para ver este segundo partido final, donde recordemos que salió, se consagró campeón la selección sanjociana de fútbol, con un empate de 1 a 1. Pero que en el primer partido, jugando de local, la selección sanjociana había ganado 3 a 1 a la selección de Carallao. Y con ese resultado, con el empate que sacó hoy la selección sanjociana, es campeón. Pero, hay que decir que Carallao llegó a esta etapa final del campeonato, jugando con los jugadores locales. Quiero decir, de la liga deportiva de Carallao, no trajo Carallao a otro lado jugador. Pero ahora sí, ahora sí ya hay posibilidad de traer de otra liga, ya sea de Oviedo, ya sea de Simón Bolívar, Caguazú, Repatriación, Campo 9, de donde podamos querer traer. Ya depende del bolsillo eso, porque para traer un refuerzo, de seguro debe de costar mucho. Vamos a cortar un ratito, Pedro, para volver a la parte de eso. Volvemos para la ceremonia protocolaria.